Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día les voy a presentar una caipirinha. Es un cóctel brasilero donde en el año 2003 toma más popularidad y se vuelve el cóctel más típico de Brasil. Así que, síganme. Agregamos un vaso. Lo que vamos a hacer es cortar el limón, los polos, y sacarle la parte blanca. Agregamos tres cuartos de limón, dos cucharaditas de azúcar, blanca o rubia al gusto, y dos onzas de cachaza. Lo que vamos a hacer es machacar sutilmente, ¿correcto? Agregamos tres cuartos de limón. Luego, vamos a agregarle harto hielo, bastante hielo. Vamos a darle una pequeña removida al cóctel. Para homogenizar todos los sabores. Y para completar, vamos a agregarle hielo picado. Y para completar, vamos a agregarle una pequeña decoración, que es un limón. Y aquí tienen una caipirinha. Increíble. ¡Gracias!